Muy buenas soñadores, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo 3 ideas muy muy sencillas para que podáis hacer diferentes lapiceros y por supuesto con estilos diferentes y diferentes materiales Así que, dentro vídeo Primera idea Bueno, la primera idea es súper sencilla Únicamente tenemos que enroscar en la tuerca de la tapadera un poquito de cordel lo adornamos con una moñita presionando ligeramente en todo momento y listo Para la segunda idea vamos a marcar y cortar sobre una pieza de cartón tantas piezas como secciones deseemos que tenga nuestro lapicero y después forraremos las piezas con alguna tela que nos guste Siempre hay que ir estirando la tela para procurar que no queden arrugas Si en alguna parte vemos que tenemos un poco de sobrante únicamente tenemos que recortar También podemos hacer rotos en las telas para poder darle un toque distinto y que quede más interesante Si utilizáis la tela de un pantalón igual que he hecho yo podéis reutilizar los bolsillos para darle un toque interesante a la pieza Y para esta tercera y última idea vamos a coger palitos del campo los vamos a ir cortando con el tamaño del recipiente que hayamos decidido forrar y lo vamos a pegar en todo su contorno Una vez hecho esto y estando seguros de que está seco podemos ponerle un poco de la misma cinta o cordel que habíamos utilizado en el primer lapicero para decorar la parte superior Bueno soñadores pues esto ha sido todo por hoy Espero que este primer tutorial del canal os haya gustado De ser así agradecería muchísimo un like Por supuesto si aún no te has suscrito suscríbete Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!